en la ciudad porque se mantienen estas áreas, pero aún así ingresa la humedad a la ciudad y genera estas condiciones de sensación incómoda, bochornosa. Mientras tanto, el día de hoy ya 26 grados, bochornoso, con 37 como máxima en esta tarde, 20% de probabilidad de lluvia, así que aumenta la humedad en la ciudad, también por la noche con este 10%, 29 grados para concluir en esta jornada y el resto de la semana se mantiene de esta manera para que lo tenga en mente en sus planes y son al aire libre. Hasta aquí la información, que siga pasando excelente miércoles y quédense aquí mucho más después de la pausa. Aquí en Telediario, buenos días.